¡Ele! ¿Se ve que encerradito se ve más bonito? Oiga, Taitita, respete que yo soy el administrador del edificio. Su esclavo. A ver, no se me subleven el lance así la esponja porque luego no le voy a dar el aumento que le iba a dar. ¿De sueldo? No, de altura. Mire este regalito y con plataforma para que alcance las telarañas de las esquinas. Qué feo, Taitita. ¡Qué feo! Qué fea su actitud. Cómo reacciona uno, le da ese presente porque se le quiere, se le respeta. Si no, allá. Bueno, total, es usted. Yo voy a calentar porque hoy día tengo crossfit. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Listo para el trote! ¡Ay! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Ah! ¡Listo para el trote! Mi amor, ¿por qué estás vestido así? Voy a trotar contigo, mi vida. ¿Qué? ¡Ah! ¡Eso! ¡Qué raro, mi amor! ¿Cuál es el problema? ¡Ah! Porque estoy gordita, cachetoncita, panzoncita y lo que menos se me ha agradado son las pechugas. Perdón, perdón que no pueda estar... ¡Uy! Mi amor, no es eso. No es eso, mi vida. Solamente que yo voy a otro ritmo. Si yo troto contigo, no voy a poder trotar contigo porque voy a tener que ir atrás tuyo. Entonces ahí voy a comenzar a ver si tú puedes seguir trotando. Seguro te da sed. ¿Y qué hago? Voy a comprar agua o voy a... Estoy embarazada, Eduardo. No estoy inválida. Sí, mi amor, pero debes tener precauciones. Ya sé lo que está pasando aquí. ¿A quién conociste en el parquecito? No me imagino que debe ser una flacuchenta con todo el six-pack ahí a todo lo que va. ¡Ella! ¿Cómo era yo? ¿Cuál es eso? Ahora envió otra y entonces la sigue, claro. A ver, mi amor. A mí nunca me han gustado las flaquitas con six-pack ni me gustarán. Aparte, tú nunca has sido un cuerazo, tampoco un... Nos estamos sacando los trapitos al sol. Está bien. Así que nunca he sido flacuchenta. ¿Qué era entonces? ¡Gordita! Y ahora que soy ballena. ¡Tanque! ¡Elmira! ¡Me voy a ir a trotar! ¡No quiero quedar en mi grupo! ¡Dévi, te estás pasando, mi amor! ¡Quieto tú! Mi amor. ¡Eh, eh, eh! Espere, espere. Ya quedamos en que tú no ibas a ningún lugar. Por favor, tú cuida a mi, Junior. Así que... Yo regreso y nos vamos de shopping, lo que tú quieras. ¡No quiero ir! No, mi amor. Ya hablamos. ¡Ay! ¡Mi amor! ¡Chiquino! ¡Ah! Espera, 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 mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué? Mi amor. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué te pasó? ¡Ah! 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 ¡Te viene la segunda temporada! Así pasa, la vida es dura, pero mi amor. Al blanco y negro yo le pongo color. Así pasa, la vida es dura, pero mi amor. Una sonrisa siempre borra el dolor. ¡Vamos con lado! ¡Vamos con lado! Y si estás a bailar, veas, han visto pelalazos. Así pasa, la vida es dura, pero mi amor. Al blanco y negro yo le pongo color. Así pasa, la vida es dura, pero mi amor. Una sonrisa siempre borra el dolor. ¡Ah! 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 No, doctor. Yo no diría eso, Debbie. El golpe fue muy fuerte. ¡Matochita! El flaquito ya contrató a alguien en venta para que nos ayude. ¿Ya la conociste? Sí, ya la conozco. ¿Qué? ¡Silencio! ¡Aquí se trabaja! No se viene a estar hablando, ¿ah? Señorito, ¿usted ha traslado? Señorito, ¿está multado? ¿Qué? Señorito, descuento directo al cheque. A ver, a ver, a ver, un momentito poniendo orden. A ver, le comento que aquí la jefa soy yo. A ver, le comento y le pregunto si a usted no le han enseñado a respetar a sus mayores. ¡Ultada por resabiada! ¡Qué lista, esos alcances, huelita! ¡No monta la machetera! ¿Qué machetera ni qué nada? Ah, no, sí, buena idea. Venga, papito, agarre ahí para que vaya a limpiar esos montes que están ahí atrás de la funeraria. Pero, doctor, ¿qué tan grave es? ¿Se va a perder al niño? Dígame la verdad, porque yo puedo portarme con una persona madura y si usted me dice la verdad, obviamente yo voy a reaccionar. Capaz, reacciona, comienza un poquito... Eduardo, 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 tranquilo. Estos golpes son delicados. Necesito ver en la máquina si no hubo desprendimiento de placenta o si no existe el riesgo de alguna otra complicación. ¿Qué? Vamos, acompáñame, vamos al consultorio. David, despacio, por aquí, con cuidado. Vamos, Eduardo, vamos. Sí, vamos, mi vida. Por aquí. ¡Mi amor! Con cuidado, David. Eduardo, venga, venga, despacio. Venga, acompáñame. Eso es, por aquí. Eso es, con cuidado. Un pasito. A ver, un paso. Eso es, vamos. Despacio, con cuidado, respire. ¡Qué cansada! Como he limpiado toda esta oficina, yo solita me siento cansadísima. Pero huele a limpio. Ahora sí da gusto sentarse aquí. Limpia bien, limpia bien ahí para todo. Se le ha quedado tiza aquí en el cabello. Espérate un ratito. ¿Qué te pasa, majadero? A seguir trabajando y a limpiar. Abuelito, usted nos explota demasiado. Se parece igualita al Taita con Goliath. ¿Y el Goliath? Ay, no salga la tontita a su nieto, pues. Sí, pues. Ay, siento, mi nietecito. ¿Y es verdad que ese Taita me lo explota? Un día hasta casi lo bota el edificio. ¿Cómo? En este mismo momento se me desaloja del departamento porque ya lo alquilé. Lo siento mucho. Lo alquilé como bodeg. Este cuento de su abuelita que decía que lo había dejado con herencia. Yo me lo inventé porque me daba pena, pero ahora ya no me da pena porque usted es malo conmigo. ¿Y la cápsula? ¿Qué cápsula? ¿Qué más cápsula era? Ahora sí me va a escuchar esta tallita de truco. ¿Qué te lo he dicho? Es la insecticía que pusiste. Sí, la YouTube. Ay, ya, ayuda al servicio. La sanitaria. ¿Saben qué? ¡Bájenme! ¡Ya, ya, ya! ¡Précha el astrito, ya! ¡Eso es que no está por ahí! ¡Préstame el bastón! Ya, ponme el bastón. ¡Ahora sí vas a ver quién es Santa Gracia! Este dicho es sin totalito. Y voy corriendo. ¡Saben, abuelita! Déjame, sácale la ticha que tiene ahí. ¿Depósito o retiro? Depósito, Rosita. Es que ya me llegó la jubilación de Papá Huacho. Y si la cargo encima, ¡uh! ¡Me la gasto! A ver, déjame. Así que deposítemelo rapidito en mi cuenta amiga. ¡Perfecto! Oye, Rosita, es que en este barrio la zapada abunda. ¿Es verdad? Ya llegaron, ve. Hablando del rey de Roma y la zapada que se asoma. Oye, mamá, huíchale. Yo solo estaba preguntando si ya ha llegado la Debbie con ese hombre. No, todavía no han llegado. Uy, ¿qué habrá pasado, ve? No pasó nada. ¡Ay, amiguitos! ¿Qué llegaste? Estábamos preocupadas. Por vos, no. ¿Y qué dijo el doctor? Cuéntenos. Bueno, el doctor dijo que Debbie estaba bien y el bebé también. Así que no pasa nada porque está cubierto por el líquido amniótico y eso es como una colchita que protege al bebé. Eso sí tenemos que visitar más al doctor. Sí, y mucho reposo. Así que desde ahora no vas a planchar, cocinar, lavar ni caminar. Vamos a contratar a alguien para que te ayude. Ay, ¿y a qué vamos a contratar? ¡Gi, Gini! ¿Sotras, por ejemplo? ¿Y la cafetería? No, no importa. Yo, yo te ayudo. ¿Y ella que se queda en la cafetería? No, no, no. A ver, el bolito de Navidad. Espera un ratito. Si es por ti, elija entre las dos. ¡Ja, ja, ja! Ninguna de las dos porque no piensen que van a entrar a mi casa. Ah, ya bueno, parece que va a haber muchos problemas con eso, Debbie. Mejor llama a tu mamita que venga a ayudarte. Cierto, mi mami. ¡Qué buena idea! Eh, eh, contratadas. Así que se tumban porque voy a pagar por horas. ¡Ah! ¡Abuelita! ¡Sigue aquí! ¡Abuelita! Ya nosotros fuimos a comer. Nos fuimos al parque a vacilar. Yo me cicalé. Nos fui a bañar. ¡Ya, silencio! ¿O no me voy? Ya, ya está bien, abuelita. Qué linda la abuelita. ¡Muy bien! ¡Amigas, bienvenidas! Las estaba esperando. ¡Vengan, chicas! ¡Bienvenidas! ¡Pasen, por favor, chicas! ¡Atiéndanmela! ¡Ellas son mis amigas! ¡Ay, Marisita! ¡Venga, por favor! ¡Venga, por favor! ¡Venga, venga! ¡Mira, tomen cierto! ¡Ya, no, 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 no! ¡Chicas! ¡Ey, señoritos! ¡Eso sí me los atienden muy bien! ¡Que faltan treinta y cinco! ¡Sacan treinta y cinco! ¡Vamos a romper el récord! ¡Echa la forma! ¿Y saben qué? Después nos repartimos esas comisiones. ¡Ese bonito! Y después me la llevo a la forebra, abuelita. Sí, sí, sí. A la forebra para pegar un baileo. Bueno, te digo, a bailar bachata, abuelita. ¡Ay, sí, sí! Pírate en el aire, ¡ay, se está pesado, abuelita! ¡Ahí, sí! ¡Venga, venga, venga! ¡Ajuntamente quiero amanecer contigo! ¡Y hace las líneas así! ¡Y hace bonito! ¡Ajá, también, sí! ¡Ay, papito! ¡Papito, el bastón, el bastón! ¡Ay, abuelita! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Saben qué, saben qué? Yo mejor me voy y regalen al Eduardo Maldito, que ya le ayude con ventos de las ventas y que después vengo por mis comisiones y firmar mi contratito. ¡Ay, señorita! ¡Y voy volando! ¡Se huel, y vaya, vaya! Señora, ¿qué pasa? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Disculpen, muchachos. Disculpe por llegar tarde. Lo que pasa es que Debbie se cayó, entonces me tocó llevarla al hospital. Pero bueno, ya estamos acá. A ver. ¡No te preocupes, papito! Mis comisiones y mi contratito donde está. Justamente de eso quería hablar. Mire, hablé ya y me dijeron que por su edad no podemos contratarla. ¡Papacito! La edad de una dama nunca se dice. Además, aquí donde me ves, yo soy come años. Bueno, pero igual, no puedo contratar. Bueno, Eduardo, no te preocupes. ¿Sabes qué? Lo mejor de esto es que me he sentido útil. Estos chicos me han tratado tan bien. Pero eso sí, me pagan mis comisiones. ¿Y sabes qué? Me voy rapidito porque tengo que arreglar unos asuntitos. ¡Me voy volando! ¿Qué tal y me ayuda a la que ya hace rato siga y no avanza? Ay, abuelita, venga, abuelita. Ahí está. Te digo, aventón. Ya. Ya. La supera de su celda, el sacrificado de su celda. ¡Taitita, otra vez! Yo ya limpié la gente y volví a su celda. No es mi culpa. Pero tampoco es mi culpa que la gente se acabe a la rato y verá. Ve. Lo de la puerta se sigue chobando, lo del ascensor y usted no hace nada por arreglar. Esa es su culpa, Taitita. Yo el otro día le dije, Taitita, necesito grasa. Y no me dio. Yo le voy a dar las gracias siempre y cuando usted arregle bien las cosas antes, no. Me refiero a la grasa para el ascensor, Taitita. No se haga el polloso. Ah, bueno, explíquese. Hace tan bien que no se hace entender. A ver, encima más no se me enoje porque usted está dejando mucho que decir en el trabajo que hace. Claro, ¿cómo no voy a dejar que decir si usted no me da todos los implementos para terminar bien mi trabajo? Permiso. Encima más, bravo. Vaya nomás. Verá que si usted sigue trabajando así, yo voy a tener que removerlo de su cargo. ¿A quién vas a remover de su cargo, ah? A este chiquito. ¡Altagracia! Doña Altagracia, aunque se demore, Taitita. Doña. Bueno, Doña Altagracia. ¿Cómo así por acá, vea? Viene a recuperar lo que es mío. ¿Cómo? ¿De qué está hablando? Este edificio es mío y lo vine a recuperar. Oiga, usted ya está consumiendo este, Dios mío. O sea, el Alzheimer es el mejor dicho. Este edificio ya me lo vendió. A ver, a ver, pero decía clarito en la cláusula del contrato que usted no podía tocar a mi nieto y lo tiene como esclavo. Además, intentó varias veces botarlo del edificio y no hay compraventa que valga. ¿Qué ves? Si a la gente cómo habla, el cuchicheva, el chisme, no es cierto. Bueno, usted no sabe, me haga la muy santa, porque a mí casi me lleva el diablo porque usted no me había dicho que la remodelación había hecho pacto con él. Son cositas que se me han pasado por alto esta hijita. Pero del diablo no se preocupe, que yo ya mismo le pago su deuda. El edificio va a volver a ser mío. No, porque lo que se vende no se quita. Pero cuando hay incumplimiento de contrato, no hay venta que valga. Ah, bueno, ahí sí la verdad. Pero lo... Buenas. ¡Siape! ¡Siape, diablo! ¡Siape! ¡Siape! ¿Qué haces? Tita. ¿Está bien? Es que es el cambio de horario en el asilo que me tiene así. Ah, bueno, ya duerma nomás entonces. Mismo la naranja. ¿Qué me importa también? ¿Qué de ser a dormir? ¿Qué? ¿Qué? Amiguis, mi hijita chiquita pequeña. Este masaje yajurveda latacungueño te va a dejar en paz, relajada y feliz. Ya está lista la comida. Me quedó riquísima. Ya era orejita, el hambre azota. Qué bella, qué bella. Es como me ingríen. Ay, chica, ¿puedo hablar con ustedes de mujer a mujer? ¿Qué? El masaje yajurveda estaba muy fuerte. ¿No te gustó el olor de la comida? No, no, no es eso. No me caí. ¿Qué? ¿Cómo? No, la verdad es que no quería que Eduardo se fuera a trotar con esas flacuchentas de los parques. Esas que tienen ahí los six packs a todo lo que va, a todo lo que va. O sea que fingiste tu caída. Yo regreso y nos vamos de shopping, lo que tú quieras. No quiero ir. No, mi amor, ya hablamos. No, mi amor, ya hablamos. No, mi amor, ya hablamos de la patita, la patita, la patita, por favor. Ay, mi amor. ¿Qué bonita? ¿Qué bonita? ¿Qué bonita? ¿Está bien? ¡Dio, no levantas y vamos! ¡Dio, no levantas y vamos! Eso no se hace, señora Debbie. Oye, mamita, te pasaste ya bien fuerte eso. Fue una mentirita blanca. Lo que pasa es que ustedes saben cómo en el embarazo uno todo lo vive al 100%. Entonces, yo me puse celosa al 100%. Todo esto puede ser, Debbie. No solo engañaste a tu marido, también nos engañaste a nosotras, que dejamos botar a la cafetería por venirte a atender. Y ahora no me van a hablar más. Me quedé sin madrinas. ¿Cuánto hay? ¿Quieren que le den plata por nuestra amistad? No, por el silencio. ¡Qué reunión extraordinaria! ¿Qué habrá pasado? ¿Qué pasó? Otra vez nos van a cortar el agua en la noche, ¿verdad? Ya diga cuál es el misterio. A ver. No, señoras. Estamos en un estado de emergencia. Ah, ah. Por eso hemos citado a los condóminos. Porque estamos atravesando un proceso anticonstitucional llamado también un golpe de estado. En este caso, un golpe de condominios. Así es. Porque revisando las cláusulas que lo adjudican a Taitita como propietario de este condominio, hemos visto ciertas anomalías y faltas que se pueden considerar como incumplimiento del contrato. Es por eso que damos aviso a que este edificio le pertenece a la señora Altagracia de Muñoz. ¡Chichafaca de la Vich! ¡Es mi ex-suegra, no! Así es, así es. ¡Oh, sorpresa! Bueno, ya satisfecha, informados. ¡No estoy satisfecha! ¿Qué más tengo que hacer? Mire, mire, mire. Mientras dura el juicio de incumplimiento del contrato, tiene que abandonar este departamento. Como estoy de pachada, no tengo dónde dormir. No, no diga eso, doña Altagracia, no, ¿y a dónde va a ir? No me interesa. Por favor, considere esta situación, mire que yo tengo a la guagua chiquita. Aparte, ¿qué culpa tiene el Taitita si él solamente se ha preocupado por cuidar el edificio? Bueno, es medio malo, opaco, seco, pero de buenos sentimientos. Aparte, mirele la cara que tiene este pobre diablo de arrepentimiento. Ayúdelo. No sea malo, tengo un poco de suyo, pero bueno. Bueno, 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 podemos llegar a un arreglo. Pero si incumple, su caída de mandato será hizo facto. No, no, está bien, yo voy a cumplir, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí siempre le...? Hable menos y trabaje más. Le falta el otro pasillo, arreglar las puertas, el ascensor y mi tachita de café. Ya, pero de ahí nada más, no. Ay, sabe cambiar pañales. ¿Qué tendrá, bebé? No es para ningún bebé, es para mí. Lo que pasa es que ya no llego al baño. Pum, papito. Nunca hagas lo que no te gusta que te hagan a ti. Así pasa.